Hoy siento que el amor ha llegado a mi vida Borró los fracasos y batallas perdidas Escribí la canción que mi alma dormía Y tú eres la lenta para mi melodía Ha llegado el amor a cobijarme en sus brazos A romper mis esquemas y mis antiguos lazos Y hoy contra mi alma bailando de emoción Porque has invitado a tu corazón A mi ha llegado el amor y te quiero Inventaré un festival con tus besos Sin gritos ni melodramas como disparo en el alma A mi ha llegado el amor A mi ha llegado el amor como un sueño Mi corazón por fin tiene dueña Como una fuente de luz todo lo llenas de tu A mi ha llegado el amor A mi ha llegado el amor Te amo Eres mi vida Yo soy de tu corazón Yo te amo Cuando la quiero Tú eres de mi corazón Ha llegado el amor Ha llegado el amor a cobijarme en sus brazos A romper mis esquemas y mis antiguos lazos Y hoy contra mi alma bailando de emoción Porque has invitado a tu corazón A mi ha llegado el amor A mi ha llegado el amor y te quiero Inventaré un festival con tus besos Sin gritos ni melodramas como disparo en el alma A mi ha llegado el amor A mi ha llegado el amor como un sueño Mi corazón por fin tiene dueña Mi corazón por fin tiene dueña Como una fuente de luz todo lo llenas de tu A mi ha llegado el amor Te amo Eres mi vida Yo soy de tu corazón Yo te amo Cuando la quiero Tú eres de mi corazón